Ya no te acuerdas cuando hablabas de días grises, cuando pensabas que estabas solo y triste, espera que te avise, la hierba ya no crece donde pise, la tierra prometida ya no existe, lo sé. Ya no te acuerdas cuando hablabas de días grises, cuando pensabas que estabas solo y triste, espera que te avise, la hierba ya no crece donde pise, la tierra prometida ya no existe, lo sé. Es una historia que transporta hacia la tierra donde nada importa Uno mismo es dueño de su sueño en el que pagar cuota para ser feliz Tan solo un lápiz y un matiz, tú solo marcas con X la directriz Y caminas esquivando las minas y acertijos entre crías o herpías Buscas algo pero no te fías de nada ni nadie Caminas solo por la calle y te preguntas si hay arriba, si te hay en No preocupar, nadie te va a molestar, debiste ser un chico de Carval y dejar de ir tanto al bar Para nada, si en una vida pasada fuiste joven y te gustaba el folclore y lo Beethoven Claro, has pagado el precio del pecado, por confiar en tu modo todo te ha dado de lado Y has desperdiciado toda una vida, no has encontrado la salida, tu único consuelo es la bebida No sé lo que te hace tan distinto de este prójimo, la tierra donde piso Sosido mezclado con dióxido por culpa de los cólicos y un método simbólico HR es un psicótico, asemejalo a un bólido Increpas, no te subas a la chepa, te crees checar y hasta la meta quedaste palos No sé qué haría yo sin MT, levantarse no es lo mismo si Alejandro es tu placer Son días grises, son días tristes los que viviste, bajo lluvia consumiste una calada y sueños cumpliste Eso es un clima, como tachan las firmas con tu rímel, encomiéndate al ángel que suscribe Bienvenidos ya, ya, bienvenidos a la tierra de las nubes y el sonido escanea tu ruido Casi seas calofrío y nauseas por el color de mi micrófono, hay un espacio en el que causa ansia ¿Cuántos años soy solo? Son recuerdos, lagunas grises, historias tristes que viviste en un mundo de cisnes Cada experiencia pésima grabada en una milésima y cada decisión por tu senda puede ser disléxica Sé mal diablo si la vida te ofrece un tridente, si el del frente es un perro enseña los dientes Y cada vez que caminas te ves solo, ponlos gualma, el futuro está en tu karma y la decisión en tu palma ¿Qué es el resto? Apariencias, protocolo, tantas preguntas para reflexiones en el inodoro El llanto de un imploro, la ciencia de un antropólogo, de este infierno tu legado tan solo será un prólogo Sé que es buscar la paz y encontrar soledad, solo quieres soñar para esconder tu realidad Entre castillos de arena buscar un lugar donde empezar a imaginar otra vida donde olvidar el récord ¿No te acuerdas cuando hablabas de días grises? Cuando pensabas que estabas solo y triste, espera que te avise La hierba ya no crece donde pise, la tierra prometida ya no existe, lo sé ¿Ya no te acuerdas cuando hablabas de días grises? Cuando pensabas que estabas solo y triste, espera que te avise La hierba ya no crece donde pise, la tierra prometida ya no existe, lo sé No más días grises, no más días tristes, te prometo mi vida que esta vez esta vida no volverá a pasar en ristra Apartaste la vista y no quisiste ver más allá de los muros que pusiste Ahora lo viste, que estos cinco soldados se han convertido en leones que le rugen a la luna y aún existen Desde el 2000 persiste, ando por una causa más noble que tu porciento y tu business Fuimos malos como patitos feos pero hoy somos cisnes Fueron colegios y parques los que me visten, fuiste tu mano santa la que me hizo escribir todos los sábados hasta las tantas Y cambié cintas por ceder, si dejé en casa al Walman contuve mi rabia, aprendí a expulsarla con palabras La vida me ha demostrado que así ahorras ganas y disgustos, otra vuelta de tuerca a este mundo Paré el tren de mi vida y me detuvo a observar el paisaje, me despojé del traje que a todos nos cubrí bien Parece ser que ser sincero ofende y que te insulto, pero el indulto llega justo cuando ya estás muerto Corderos juegan a ser lobos, rebaño de bobos, hoy CDs y MP3, ayer cintas de cromo Mi viaje empezó solo recuerdo en un día gris, como equipaje, libretas y bolis Mil pasajes de una historia en el parque de atracciones de mi vida Una montaña rusa y una noria junto a escoria, solo buscan la gloria, fama o vestir de etiqueta Y si la soga aprieta no saben por dónde huir, aprendí a sufrir y a no sangrar como cualquier fakir Y aprendí a llorar porque no es tan fácil vivir, por cada aliento un sentimiento y una herida que no sangra El rape en los campos, Begoña, pero todo cambia Ya no te acuerdas cuando hablabas de días grises, cuando pensabas que estabas solo y triste Espera que te avise, la hierba ya no crece donde pise, la tierra prometida ya no existe, lo sé Ya no te acuerdas cuando hablabas de días grises, cuando pensabas que estabas solo y triste Espera que te avise, la hierba ya no crece donde pise, la tierra prometida ya no existe, lo sé Ya no te acuerdas cuando hablabas de días grises, cuando pensabas que estabas solo y triste Espera que te avise, la hierba ya no crece donde pise, la tierra prometida ya no existe, lo sé ¡Gracias!